Ok, estamos, estamos... Buenas chavales, hoy estamos por H1Z1 Estamos por el survival Y he entrado en el server este Y no sé si es que lo dejé aquí, que no, porque es que no O sea, no tenía personaje yo aquí en este server Y apareció aquí En la base militar Así que nada, vamos a aprovechar, ¿no? Y vamos a echar un vistazo por aquí Que hace tiempo que no he hecho yo un vistazo por aquí Vale, otra cosa que no he mirado A ver, espérate Vale, el lobito de los huevos Tengo que saltar a la valla Bueno, por allá hay zombies Si al oír al clic derecho va a acercar el zoom Como en el miscre Tengo el síndrome de miscre Esto es printed email mensaje WTF A ver, ¿qué es eso, tío? Esto no lo había visto yo nunca, ¿eh? A ver Printer... Eh... Hostia, tío Mi nivel de inglés es una mierda, ¿eh? Hostia, ¿esto para qué vale, tío? Pues no sé, me tendré que informar, tío A ver para qué vale esto ¿Qué dice eso, tío? ¿Qué dice eso, tío? Vale, tenemos un completito Zombi, oso y lobo Esto es una camiseta La voy a pillar para RAG ¿Esto qué es? Un telegrama militar Venga, vamos a coger todas estas mierdas No sé para qué servirán Hostia, una mochila Bien Y una granada De frag Puta madre, chaval Una comida militar Bien, bien, bien No está mal Aquí hay otra, coño Y otra granada, tío De frag Tengo que fija bien, ¿eh? Vale, aquí la noche no supone un problema Como en mí, creo Aquí por la noche la verdad que se ve Todo bastante bien A ver Vale, ¿esto qué es? Me lo llevo Oh, ya tenía uno Esto es un Combat knife Vale Pues nos lo llevamos Son un coche, ¿no? Estamos jodidos, ¿eh? Entonces No estoy en una base ahí Ni me he fijado, tío Hay una jodida base ahí, tío Más comida Otro mensaje Aquí no hay nada Más comida A ver Tengo por aquí todavía Mis mierdillas, ¿no? Míralo ¿Esto qué? ¿La puedo abrir o qué? No Ni de coña Venga, venga Venga, hombre A ver Ponemos la sudaderilla De cuando yo le daba aquí al H1 Madre mía Vale Eso es el campillo de tiro Lo que pasa es que no me quiero dejar ver Mira Por ahí vienen ya Joder ¿Qué es aquello? ¿Zombies o...? ¿O alguien bajando? No No, aquello es alguien bajando, tío Vale Pues ya estamos en la mierda, ¿eh? ¿Es alguien bajando o es un puto ciervo? Joder ¿Eres un ciervo, tío? A ver si podemos tirar por aquí Va a ser que no Va a ser que no Vale Voy a mirar aquí Yo que sé Por mirar Aquí no hay nada El lobo ese me tiene unas ganas, chaval Vale ¿Ese zombi ahí está parado? Ah, no, no, no está parado O sea, pensaba que estaba congelado Pero es que está ahí empanado Vale Vale, ya hay zombi, tío Lo cual indica que puede ser que haya peña en la base Mierda tú Mierda tú Puto perro Hostia, puta Déjeme vivir, hostia A ver ¿En qué esto lleva? A ver Joder Joder con el lobo de mierda, chaval Para acá, hijo puta Hijo puta, chaval Vamos a curarnos Esto es el loot de alguien, tío Una botilla Vamos a poner Tiene toda la pinta de que le han metido un francazo, ¿no? O algo así No sé Salta, hostia Con la puta Coño, un chaleco Un guili También me lo llevo Más otro chalequito Aquí armas no va a venir de coña Otro guili Una balita A ver Nada Y nada Nada Joder, se que ha pillado Nada Nada Vale 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 Vamos a mirar por aquí ¿Cómo van los coches de metal y eso? La última vez que estuve jugando con un compi me dijo que había poco metal y tal Un martillo de demolición Eso era para cuando querías destruir la base o alguna pieza de la base Con eso lo destruías tela de rápido ¿Cómo van los coches de metal y eso? Un turbo Un turbo Un turbo Café Café No gracias Café Más café Madre mía Nada por aquí Nada Nada Dos balas de la nueve y un paquete de azúcar Una llave del hospital Kurama Esto mola La verdad Ya sabemos donde nos vamos a ir En el siguiente episodio O ahora si da tiempo Vale Por aquí nada Vale Pues nos vamos Con nuestra mierda a otra parte No me acostumbro a ver tanta O sea Ahora son zombies ¿No? Pero es que Viniendo de mí Creo que hay muy pocos mutantes Y Las poquitas sombras que ves Son de personas Me pongo alerta enseguida Tío A ver Hay algo por aquí Ya tío Ok Pues seguimos No me gusta nada esa base Tío Joder Puto zombie Eso está bien malado Tío Eh Hay dos No Hay más De dos Hostia A ver A ver A ver A ver A ver Que me han dado al pelo Tú Cúrese usted Cúrese usted Vale Ok Esta caseta Está muy concurrida La vamos a tener que dejar A ti Al menos por ahora Vale Nos ha visto un zombie De estos corredores de mierda Que no sé por qué Están bugueados Y no hacen ni puto ruido No sé qué cojones Joder Y viene ¿Viene todavía tío? Joder Este hijo de puta Es insistente Vale Vamos a venirnos Para aquí atrás A ver si nos dejará En paz ¿Sí o no? Sí Mira Justo ahí Se para tú Vale Pero va a haber que cargarse Lo seguro Vale No sé por qué No me aparece Ni la vida Ni la hidratación Ahí abajo Como siempre No entiendo nada Ok Voy a coger otro Combate ¿Qué? Se ha muerto Una botellita de agua Supongo yo que será un bug No entiendo tío Vale Voy a coger esto Para romperlo Camiseta cabrón Vale 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 Y a ver un momento Sería Vale La rompemos La rompemos La rompemos Y hacemos seis vendajes Vale Otra cosa A ver Tenemos dos de estos Y uno de estos Joder Necesitaría traducir Todo esto tío No tengo idea tío Que dice todo esto tío Pero molaría saberlo La verdad Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver si terminamos esto Se me está alargando ya El El capítulo Luego se hacen muy largos tío Y Se nos hacen pesado a todos A vosotros Y a mi tío A ver ¿Qué tenemos por aquí? Una granada de humo Me la llevo Venga vale Esto ¿Y esto qué es? Una Máscara de garrota ¿What? ¿No me lo puedo poner o qué? No entiendo No sé si es que se le podrá poner los filtros O algo así No entiendo No entiendo bien tío Vale Vamos a mirar esta ¿Qué es eso que hay ahí tío? Antima de la mesa Vale Vale Más comida Aquí comida Ahí Mogollón tío Y un bate Ok Aquí Y aquí Un cuchillo Una comida Poca cosa Comida ¿Qué es esto? Balas En el momento Uff Joder Eso no ha molado Oigo Oigo un coche Oigo otro Vale Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de escuchar algo tío Buah Están dentro tío No tenemos que pirar de aquí como sea chavales Vale Vamos a quedarnos aquí Que por ahora no quiero que nos maten tío ¿Qué? ¿Qué? Uff Que pitardazo ha dado tío ¿Qué? ¿Qué? No tenemos que mirar de aquí como sea chavales